Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Tres temas concentran la atención de la opinión pública en el día de hoy. En primer lugar, se ha conocido una decisión esta tarde del Consejo Nacional Electoral, que en sala plena ha negado una petición que había hecho la familia Galán para revivir la personería jurídica del movimiento Nuevo Liberalismo, ese movimiento que fue una disidencia del Partido Liberal que comandó directamente Luis Carlos Galán para hacerle frente a lo que era en ese entonces la infiltración del narcotráfico en la política en Colombia. Pues el Consejo Nacional Electoral ha dicho que no y de ese tema vamos a conversar esta noche. También vamos a hablar de la situación con el ELN. No hay todavía un acuerdo sobre cómo se resolverá la petición del gobierno colombiano a Cuba de extraditar a toda la cúpula de este movimiento guerrillero, luego del brutal atentado de Bogotá y de los líderes sociales. La MOE ha dicho que más de 300 agresiones se han registrado en los últimos meses contra líderes sociales a lo largo y ancho del país. Erika Fontalbo, bienvenida en este 2019 a Opina Bogotá. ¿Cómo le fueron esas vacaciones? Me fue muy bien, Jessy. ¿Qué tal? Muy buenas noches para usted. Muy buenas noches para todos nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Un abrazo entrañable a quienes nos ven. Incluso desde el exterior es un gusto volver a estar con ustedes y un agradecimiento, absoluta gratitud por permitirme nuevamente estar en esta temporada de Opina Bogotá. La actualidad no se detiene en el país y frente a esa decisión de la cual usted hablaba, Jessy, una decisión que ha tomado la sala plena del Consejo Nacional Electoral en un comunicado oficial, este organismo advierte que las circunstancias fácticas y finalísticas ocurridas con el nuevo liberalismo no pueden compararse con las de la Unión Patriótica, teniendo en cuenta que la ponencia del magistrado Luis Guillermo Pérez así lo advertía, así lo consideraba. Esa ponencia favorable fue ampliamente derrotada por siete votos y el magistrado Renato Rafael Contreras estuvo ausente por incapacidad médica, así que siete votos en contra, solo uno a favor, la del magistrado ponente. Y ahora, ¿qué es lo que viene? Frente a la aspiración que muchas personas tenían en Bogotá, en el resto del país para presentarse a las elecciones regionales de octubre de este año a nombre del nuevo liberalismo. Bueno, y para debatir sobre estos temas y conversar sobre los temas de actualidad esta noche nos acompaña el ex senador Juan Manuel Galán, estuvo al frente de esta solicitud, el senador Galán, buenas noches, bienvenido como siempre a Opina Bogotá. Buenas noches, Jessy, buenas noches, Erika, muchas gracias por la invitación y les deseo muy buena suerte en esta nueva temporada de Opina Bogotá, este año 2019 que comienza. Bueno, muchas gracias, ex senador Galán, y también nos acompaña debutante aquí en Opina Bogotá, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Edwin Ballesteros, representante Ballesteros, bienvenido a Canal Capital, buenas noches. Erika, un saludo muy especial, gracias por la invitación, Jessy, igualmente, senador, buena noche y un saludo a todos los excelentes. Muchas gracias. Bueno, iniciamos con usted, senador Galán. ¿Cómo recibe la familia Galán esta decisión del Consejo Nacional Electoral de negarle la personería jurídica al movimiento que fundó su padre, el nuevo liberalismo? Bueno, pues no solamente la familia Galán, Jessy, sino muchos colombianos que acompañaron a Luis Carlos Galán en su lucha, que sobrevivieron al exterminio del modo liberalismo y que hoy, pues, con esta decisión, que es una decisión tal vez todo menos sorpresiva, porque ya es la tercera negativa, por diferentes motivos y razones y pretextos que emite el Consejo Nacional Electoral, que todos lo sabemos es juez y parte, donde lo que está representado allí son intereses partidistas, donde quienes fungen como magistrados realmente son políticos, cumpliendo instrucciones de sus jefes políticos y de partidos. Eso sí le hago un reconocimiento y un agradecimiento al magistrado Pérez por el valor que tuvo de presentar una ponencia favorable con un estudio serio, riguroso, una audiencia pública que convocó que muchos colombianos observaran a Iván Marulanda relatando la historia del exterminio corroborada por Juan Lozano, corroborada por Gustavo Bolívar, tres personas de orillas políticas totalmente distintas. Iván Marulanda en Los Verdes, Juan Lozano que ha estado cercano al uribismo, a la derecha, y Gustavo Bolívar que viene del petrismo a los tres, reconociendo el exterminio y reconociendo que se merece el nuevo liberalismo recuperar su personería jurídica. Representante Ballesteros, ¿cuál es su mirada frente a esta decisión del Consejo Nacional Electoral en torno a una solicitud que, como decía el doctor Juan Manuel Galán, ha sido avalada desde distintos sectores y que refleja lo que ha sido la historia de un sector de la clase política del país tan amenazada, tan perseguida por los factores generadores de violencia, sea narcotráfico y en general grupos al margen de la ley? Bueno, Erika, en un sentido de lo que representa para Santander, es Carlos Galán como fundador del nuevo liberalismo. Yo considero que es una reconciliación con la historia haberle otorgado la personería jurídica a este movimiento. Desde luego, totalmente respetable el fallo por parte del Consejo Nacional Electoral, pero acudir al simplismo popular para hacer un comentario y es que se le niegan a algunas instituciones democráticas la oportunidad de poder ejercer unos derechos, pero hoy los señores de la FARC sí pueden actuar como partido político. Es un tema de simplismo popular para que hagamos una reflexión al respecto. Exenador Galán, buena parte de la argumentación de los magistrados que votaron en contra de revivir la personería del nuevo liberalismo es que no vivió este movimiento un exterminio similar al que vivió la Unión Patrótica. ¿Ustedes qué piensan de ese argumento, que fue el argumento central en la ponencia? Entre otras cosas, porque ustedes tienen documentados más de 5.000 víctimas a lo largo de muchos años de militancia durante y después. Pues es un desconocimiento burdo de dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia condenatorias de dos de los asesinos de Luis Carlos Galán. Una de las sentencias es la de Alberto Santofimio Botero, la otra sentencia es la del general Maza Márquez, donde se establecen esas sentencias condenatorias, ejecutoriadas, en firme por el máximo Tribunal de Justicia de Colombia, que el nuevo liberalismo sufrió un exterminio perpetrado por paramilitares entrenados por Jair Klein, financiados por Rodríguez Gacha, por ganaderos de la zona del Magdalena Medio, que fueron no solamente los que exterminaron al nuevo liberalismo los que asesinaron a Luis Carlos Galán materialmente, sino que exterminaron a los miembros de la Unión Patriótica. La unidad de análisis y contexto de la Fiscalía, además, encontró al menos 30 puntos coincidentes en el modus operandi de los asesinatos de Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo Bosa y mi padre Luis Carlos Galán. El grupo de asesinos materiales de Luis Carlos Galán, Rueda Rocha, Rueda Silva, fueron los mismos asesinos de Teófilo Forero. Entonces, si no están conectados por esas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, por esos hallazgos de la Fiscalía y de la Unidad de Análisis y Contexto, pues no sé entonces qué descubrió el Consejo Nacional Electoral que en 30 años de proceso y de investigación de la muerte de mi padre nosotros no conozcamos. Por eso usted insiste, como ya lo había advertido y se lo menciono porque así lo expresó hace un momento, que detrás de toda esta decisión del Consejo Nacional Electoral hay claros intereses políticos de algunos sectores que no quieren que el nuevo liberalismo se presente al proceso electoral regional de este año. Sin duda alguna, o sea, buscaron causarnos un daño irremediable que fue no habernos podido presentar a las elecciones del año pasado, tanto las presidenciales como las elecciones de Congreso, y ahora buscan causarnos un segundo daño y es no poder avalar nuestros candidatos del nuevo liberalismo a las elecciones regionales y locales del mes de octubre. El calendario electoral ya empieza en el mes de febrero. En el mes de febrero los partidos tienen que notificar a la autoridad electoral su intención de participar o no en consultas interpartidistas, viene el proceso de selección, de inscripción, de avales de los candidatos y lo que se ha buscado por supuesto es demorar, tomarle el pelo a la decisión, darle vueltas, posponerla, aplazarla, nombrar con jueces, declaraciones de impedimentos, ausentes, pero por lo menos hoy tenemos una decisión, una decisión negativa que permite que se reactiven los términos para fallo en el Consejo de Estado. Eso, pues en medio de este caso lamentable, es una decisión que nos llena de esperanza porque confiamos en que el Consejo de Estado sí va a emitir un fallo en derecho y con plenas garantías. Representante Ballesteros, ¿usted ve intereses políticos detrás de esta decisión del Consejo Nacional Electoral justo en un año donde ya todos los partidos políticos, usted hace parte del Centro Democrático, obviamente en todo ejercicio legítimo están trabajando en regionalistas, están trabajando en las regiones. ¿Usted ve ahí una decisión muy politizada del Consejo Nacional Electoral? Bueno, yo lo que creo es que eso también hay que ponerle otro contexto también. Sí. Cuando hablamos de exterminio no podemos solamente quedarnos en determinados sectores políticos. Hay que hablar de lo que ha pasado en la historia política del país, en la historia que tiene Colombia. Ponemos el nombre de Álvaro Gómez. ¿Qué ha pasado con todo lo que representó Álvaro Gómez también? Con todo lo que esa línea de pensamiento, de ideología, de comportamiento institucional representaba para el país. Entonces, yo creo que hay que contextualizarlo porque entonces volvemos esto, un debate de ideologías de izquierda a derecha donde solamente entonces decimos que se están favoreciendo solamente a unos y a los otros no. Yo creo que no, porque ahí lo que se está también negando es la solicitud elevada también por otras fuerzas políticas también del país, que anteriormente tenían una personería jurídica. Y lo que considero es que hay que darle a eso. Están los mecanismos jurídicos necesarios para poder adelantar todos los, presentar todas las situaciones de inconformismo que se tengan, pero darle el debate con altura, con argumentación jurídica, como se tiene que dar. Y más en un año, como dice el senador, un año totalmente político, un año donde todas las fuerzas políticas están organizando su lista, sus procesos de cara a las elecciones de octubre, pero desde luego también un respeto total a la institucionalidad. Nosotros tenemos que respetar nuestras instituciones, lo dije como santandereano, nos hubiera gustado que el nuevo liberalismo, por lo que representa Luis Carlos Galán, históricamente también para Santander, hubiera tenido la oportunidad, pero también hay que creer en las instituciones del país y no podemos a todos estar obviamente sacándole un pero o simplemente criticando por hacerlo. Erika, en el senador Galán, su hermano, Carlos Fernando Galán, pues es conocido que tiene o tendría intereses de poder ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Y así varios líderes que estaban esperando esta decisión para ver si inscribían sus candidaturas, Erika, a nombre del nuevo liberalismo, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Con esta decisión del Consejo Nacional Electoral, políticamente, en el buen sentido de la palabra, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a inscribir candidatos si ustedes están interesados en poder aspirar a alcaldías, gobernaciones, consejos, diputados en todo el país? O en otras palabras, de aquí al mes de febrero, creo que el plazo es 20 de febrero aproximadamente, ¿será que el Consejo de Estado ya toma una decisión definitiva que permita que el nuevo liberalismo sí se presente a este proceso electoral? Pues el proceso en el Consejo de Estado arrancó en el mes de mayo del 2018 y todas las etapas procesales determinadas por el Código Administrativo de lo contencioso y de procedimiento ya fueron surtidas. Se surtieron las pruebas, se surtieron las audiencias, se surtieron los alegatos finales y estamos ya en etapa de fallo en el Consejo de Estado. Los términos fueron suspendidos en el Consejo de Estado por este recurso de reposición que interpuso la Procuraduría General de la Nación, que suspendió los términos de fallo en el Consejo de Estado, mientras el Consejo Nacional Electoral abordaba este recurso de reposición y lo resolvía, que es lo que resolvió hoy negativamente. Por eso, pues confiamos en que es muy poco lo que queda para el fallo en el Consejo de Estado y que ese fallo se produzca muy pronto para que podamos actuar, para que podamos trabajar, para que podamos avalar a nuestros candidatos, trabajar con nuestra militancia, trabajar con nuestros voluntarios, con todos los ciudadanos que están hartos de los extremos de la polarización. Para cerrar ese tema y pasar al segundo tema de la noche, ¿cuál es el plan B? Sí, ¿cuál es el plan B? Si en el Consejo de Estado de pronto esto no llega a prosperar. Pues lo definiremos en el momento, digamos, apropiado, pero en este momento estamos confiando plenamente en las garantías que da una institución como el Consejo de Estado, que es una alta corte, que son magistrados realmente, como Dios manda y con todas las de la ley, y no son realmente políticos que fungen como magistrados, pero que son políticos y hacen política desde el Consejo Nacional Electoral y obedecen las instrucciones de sus jefes. Pues estaremos atentos a las decisiones que tome, una vez ya está definida la posición del Consejo Nacional Electoral, quedamos atentos a esa posición del Consejo de Estado en torno a si se concede o no la personería jurídica al nuevo liberalismo de cara a las elecciones regionales del próximo mes de octubre. El otro tema que usted planteaba, Yesid, en este Opina Bogotá, tiene que ver con ese tira y afloje, con esa interpretación que muchos le han dado, representante Bellisteros y ex senador Juan Manuel Galán, al tema de los protocolos que firmó el gobierno anterior, el gobierno de Juan Manuel Santos, con el ELN para una eventual salida de sus negociadores, que en ese momento se encuentran en Cuba. Esa cúpula negociadora del ELN en la isla ha pedido 15 días, que es lo que establecía ese protocolo, pero claramente el gobierno de Iván Duque ha dicho que no lo cobija esa decisión o ese acuerdo al que se llegó con el ELN. Lo último es que hoy mismo la Cancillería de Noruega, uno de los países garantes, le ha pedido al gobierno colombiano que respete el protocolo con el ELN. Representante Bellisteros, ¿está en una encrucijada el gobierno nacional cuando vemos que desde distintos sectores, incluso ya de la comunidad internacional, le están pidiendo que respete el protocolo al que se había llegado con el ELN? No, yo no creo que exista ninguna encrucijada, Erika, y televidentes. Lo que acá es una edición de un gobierno responsable, serio y coherente también con los colombianos. Acá no se puede seguir manejando una política de Estado, una política pública, porque ya existen pronunciamientos de la Corte Constitucional, fallos judiciales en derecho que diferencian qué representa lo uno y qué representa lo otro. Y desde luego con los terroristas no se negocia. Aquí nunca ha existido una mesa de negociación seria, una voluntad de paz para ofrecerle un camino hacia la paz a los colombianos. Acá, muy diferente, donde hubiera existido una manifestación dentro de los protocolos, supuestamente que existen, de manifestar la intención de quererse levantar por parte de los señores del ELN. Pero ir, atentar contra colombianos inocentes, contra niños, contra la tranquilidad de las familias, queriendo desestabilizar al país, queriendo generarle sangre a los colombianos, yo creo que es la respuesta perfecta para entender que no hay ninguna voluntad de negociación. Además, revisemos lo que se tenía con el gobierno Santos establecido en esos supuestos protocolos. Revisemos la ruta a Venezuela, revisemos cómo tenían establecido, es un plan perfecto, es un plan perfecto. Y lo que sí queremos decir a los colombianos es que respaldamos y respetamos todas las decisiones del gobierno nacional. Lo respaldamos porque con terrorismo no se negocia, con sangre y fuego no se negocia. Y desde luego, el Estado colombiano, constitucional y legalmente, debe ejercer todo su poder para neutralizar a estos señores. Exenor Galán, pero hay unos protocolos. El propio comisionado de paz, Erika Miguel Ceballos, usted lo escuchaba en las últimas horas, decía que no hay en estos momentos ningún argumento ni jurídico, ni ético y político para que el gobierno Duque respete esos protocolos y para que Cuba no extradite al comando central que está allí en la isla. Exenor Galán, ¿difiere usted de la posición de representante de Ballesteros en ese sentido? Sí, pero antes de eso, yo quisiera expresarle a las familias de los policías mi rechazo y mi dolor por lo que están sintiendo en este momento por la pérdida de sus hijos, de sus seres queridos. Lo hago no solamente como ciudadano, sino lo hago como capitán de la reserva de la Policía Nacional. Y como víctima. Y como víctima también. Que usted ha sido doloroso, que es perder a un ser querido y todas nuestras oraciones con ustedes. Discrepo, ¿por qué? Porque los protocolos internacionales los firma el país como Estado, no los firma como gobierno. Y al firmarlos como Estado, hay unos compromisos que el Estado se vincula a cumplir. El Estado integrado por las tres ramas del poder público, la rama judicial, la rama ejecutiva y la rama legislativa. Y esos protocolos crean unas condiciones para que sea posible desarrollar un proceso de paz. Obviamente, lo que hemos conocido del ELN, los ataques que ha perpetrado, pues son una torpeza infinita. Porque si quieren un proceso de paz, si realmente lo quisieran, tendrían que estar enviando gestos de paz, señales de paz, que le permitan a la opinión pública y al país creer que efectivamente están dispuestos a comprometerse en un proceso serio de paz, de desmovilización, de entrega de las armas. Eso, pues obviamente está roto en este momento por el rochazo que todo el país expresa frente al ataque perpetrado de la Escuela General Santander. Pero los procesos de paz siempre tienen este tipo de cosas, porque las partes juegan en la mesa de negociación a demostrar fuerza. Y cuando un grupo como el ELN, que es mucho más fanático y dogmático que las FARC, que no tiene un mando unificado como lo tenían las FARC en el secretariado, sino que son compartimentos, milicias que actúan muchas veces por separado, pues eso se genera una dificultad enorme para poder trazar una agenda que permita desarrollar un proceso de paz, unos diálogos, una metodología que permita llegar en un término razonable a un acuerdo de paz. Entre otras cosas, Pablo Beltrán decía en las últimas horas, representante y Juan Manuel, que ellos no tenían la menor idea de lo que estaban aquí organizando el grupo o la milicia que adelantó esta acción cobarde y criminal en contra de las escuelas. Pero se lo autoatribuyeron. Sí, no, es que ellos reconocen totalmente. Érica, qué pena, pero de una manera cínica. No, el comunicado es cínico. Las declaraciones de Pablo Beltrán son mucho más cínicas porque dicen que es una respuesta a los ataques del Estado. Y Juan Carlos Restrepo, que negoció en Ecuador o dialogó con los miembros del ELN en Ecuador, pues ha dicho que no hay nada que hablar con el ELN. Eso es una declaración que a mi modo de ver es muy preocupante y muy contundente frente a las posibilidades de tener un diálogo con el ELN. Ahí pasa algo y yo estoy totalmente de acuerdo en eso con el senador. Porque es que sabemos de las fracciones que existen al interior del ELN. Sabemos cómo está funcionando en una serie de células, actuando como bandidos. Así están funcionando. El Gobierno Nacional tiene unas políticas claras de sometimiento. Entonces, lo que hay que hacer acá son dos caminos. El primero, invitar a los procesos de movilización. Actos son muchachos que ingenuamente y engañados fueron llevados a la guerrilla a delinquir. Invitarlos, ahí están, pueden llegar, demovilizarse, entregar sus armas y someterse a los programas que tiene el Estado, pero por el otro lado, también actuar con contundencia, pero entregándole toda la, devolviéndole la moral, la confianza a las fuerzas militares, a la Policía Nacional. Miren, venimos de ocho años, de ocho años de desmeritar las acciones de la Policía, de respeto a la Policía Nacional. Yo también soy solidario con las familias de la Policía. O sea, mi papá es policía. Mi papá era sargento segundo de la Policía Nacional. Yo estuve ayer en Florida Blanca y en Bucaramanga acompañando a familias, mis paisanos, a tener que darles un abrazo de dolor y de sentimiento. Y desde luego, ese es el camino también. Con ellos no se puede negociar. Eso quería preguntarle, representante Ayer. ¿Usted qué cree que debe hacer el gobierno de Uke? Bueno, ya ha anunciado prácticamente levantar la mesa. El presidente debe mantenerse. Y iniciar una ofensiva militar contra el ENE en todo el país. Acaban de decir, nos están amenazando. Tales y tantas y tantas ciudades hoy están amenazadas. Nosotros no podemos someternos. Nosotros no podemos estar al baimben de que ellos, lo acaban de decir, Pablo, que acaba de decir, que ellos, lavándose las manos, están fraccionados, los unos operan en Arauca, los otros están metidos en Venezuela, otros están metidos, bueno, están regados, manejando unos esquemas de guerra y de daño colateral que solamente ellos son capaces de organizar. El gobierno debe mantenerse en su decisión. Nosotros respaldamos al señor presidente de la República, un presidente valiente, un gobierno valiente y que desde luego va a tener que arrancar un proceso de fortalecimiento, de organización nuevamente de la moral, del accionar de la policía, del accionar del Ejército Nacional. Miren, basta ya del irrespeto a los policías, basta ya del irrespeto a nuestros soldados y lo que tenemos es en unidad. Esto es un proceso que a Colombia lo debe llamar al respeto a la unidad. Acá no hay temas de partidos políticos, ni porque yo sea Centro Democrático, ni porque Iván Duque pertenezca a Centro Democrático. Esto es un tema de dolor de patria, de dolor de país y todos los colombianos, todos los colombianos debemos rodear a nuestro gobierno, rodear a nuestros policías, a nuestros soldados, garantizar información, garantizar toda la ayuda y la colaboración para poder mitigar toda esta afectación a la tranquilidad y no derramar más sangre inocente en el país. Claramente la posición de la comunidad internacional, de la gran mayoría de los colombianos, esa es unidad frente al terrorismo, pero claramente preocupa lo que se viene en el país, especialmente, Juan Manuel, en esas regiones donde hay una presencia muy importante del ELN, que son las principales víctimas de ese accionar delictivo, de ese accionar criminal. Ya en la zona del Catatumbo hay una enorme preocupación, también en el departamento de Chocó, ahí el llamado comandante Uriel ya ha hecho una serie de amenazas, muy contundentes. Entonces, esas comunidades están verdaderamente preocupadas, porque claramente el ELN es el que ha hecho trizas cualquier posibilidad de paz, incluso lo reconocen sectores de la sociedad civil que han venido trabajando desde hace muchos años con el ELN en una salida negociada al conflicto. Es un tema muy complejo para la gente de esas zonas decirle, mire, en este momento no hay ninguna otra salida que desafortunadamente la confrontación armada. Sí, sin ninguna duda, Colombia ya ha podido saborear lo que son las mieles de la paz, en términos de que el hospital militar está muy cerca de donde estamos emitiendo este programa, está ubicado donde no han sido ocupadas las camas de ese hospital, ya por miembros de la fuerza pública heridos en combate, la sociedad civil, en muchas de las regiones apartadas de Colombia, periféricas, en donde han sufrido la guerra de 53 años, por primera vez sus hijos, sus familiares pudieron saborear lo que es un poco de tranquilidad y un poco de paz. Entonces lo que sí preocupa mucho es que esta espiral de violencia se pueda reactivar, porque los muertos, ¿quiénes van a ser los muertos de que la guerra vuelva a Colombia? Van a ser las personas más humildes, van a ser los campesinos que integran el ELN, van a ser los campesinos que integran las filas del ejército, de la policía. Entonces pensemos también en ellos, pensemos en salvar sus vidas y pensemos en buscar opciones distintas a que vuelva la guerra, a que vuelva la confrontación. Hacerle un llamado, representante de Ballesteros, al ELN, porque de esta manera difícilmente cualquier colombiano va a admitir una negociación, si las condiciones no cambian, si el ELN no da, senador Galán, muestras de paz. El ELN es absolutamente torpe. Sí, lo ha demostrado. De manera reiterada, además no entiende el momento político del país. Porque así nadie, ni siquiera los que quieren la paz, ex senador Galán, aceptan que el ELN llegue a una mesa de negociación, luego de matar a 21 personas en Bogotá. Y un dato, y es que decimos el tema de la guerra, pero es que ellos nunca han cesado la guerra. En 17 meses de la supuesta mesa de diálogos que habían establecido, han atentado en más de 400 oportunidades 66 millones de galones de petróleo regado por nuestras fuentes hídricas. ¿Cuántos secuestros, cuántos atentados contra el pueblo de la infraestructura del país, cuántos policías muertos también, no solamente, pero las cubren al Santander. Entonces, acá lo que también hay que hacer un llamado a la sensatez. Claro, el tema de una bomba en Bogotá causó todo el dolor y todo el daño, obviamente en la capital del país, pero es que ellos no han parado. Y no podemos seguir, porque es que negociar con el terrorismo y con sangre es muy difícil. Sí, sin lugar a dudas, pero hay que perseverar, y es el llamado que han hecho muchos sectores, a buscar una salida negociada de esta guerra, que sin lugar a dudas la lidera el ELN con este tipo de demostraciones de cobardía, de terrorismo, justificando un acto de guerra, según ellos, que no tiene ningún tipo de justificación. Pero, mentor, cualquier colombiano tiene un proceso de sentarse a una mesa a desarrollar una actividad comercial, un negocio. Y nunca, nunca un colombiano, nunca uno va a negociar con alguien que no tenga voluntad, porque sabe que siempre va a perder. ¿Usted qué llamado le hace al ELN, ex senador Galán? Pues yo le hago un llamado al ELN a que establezcan con claridad qué es lo que buscan si de verdad se quieren comprometer con un proceso de paz. Las FARC, ¿por qué tuvo éxito el proceso de paz? Porque fue un proceso de paz con metodología. No hubo cese al fuego bilateral, yo creo que eso fue un error, haber planteado el cese al fuego bilateral con el ELN, es decir, el cese al fuego ha debido venir del ELN, como vino de las FARC, en el proceso de paz con las FARC. Hubo una temática definida y establecida, inamovible, sobre qué se iba a dialogar y qué se iba a negociar. Hubo países garantes que verificaron el cumplimiento de los acuerdos de la mesa. En fin, yo creo que eso es una lección aprendida reciente que tenemos en Colombia que no la podemos echar por la borda. Y repito, cualquier esfuerzo por salvar vidas, cualquier esfuerzo por evitar que vuelva la espiral de violencia y de guerra que quién sabe cuántos años nos vuelva a durar a Colombia, es un esfuerzo que vale la pena hacer por salvar una sola vida de un miembro de la fuerza pública, de un policía, de un soldado, de un campesino. Tenemos que trabajar en eso. Ojalá el ELN lo tenga claro y también el gobierno nacional pueda persistir en ese tema. Aunque, mire, hoy se llevó a cabo, Yesid, una reunión entre la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, estuvo allí también presente, la ministra del Interior, el alto comisionado para la paz, presidentes voceros de diferentes organizaciones políticas que le expresaron respaldo al gobierno nacional. Centro Democrático, Partido Conservador, Partido de la U, Partido Colombia Justas y Libres, Liberal, Mira Cambio Radical, estuvieron ahí respaldando lo que en este momento está exigiendo el gobierno nacional, el gobierno del presidente Iván Duque, que es la extradición de los miembros negociadores del ELN, diez de ellos, si no estoy mal, que se encuentran en este momento en Cuba y están pidiéndole a la comunidad internacional esa cooperación activa y eficaz en la lucha contra el terrorismo para que se proceda de conformidad con la norma del derecho internacional respecto de los miembros del ELN que actualmente se encuentren en cualquier territorio, claramente un mensaje a Cuba y un mensaje a Venezuela. Pero, representante, ¿cuál es el escenario que se plantea si definitivamente Cuba, que es una nación soberana, toma la determinación de no acceder a la solicitud que, como ha indicado el presidente Duque, de manera respetuosa, se le ha hecho para que entreguen a los miembros del ELN? ¿Cómo se plantearía su regreso a Colombia de acuerdo con los protocolos establecidos? El protocolo hablaba de un traslado en algún... Sí, y que incluso en alguna parte del protocolo se dice que los dejaban en un punto de la geografía nacional para que prácticamente pues ellos... resguardarse en las montañas. Buscar camino. Así es. Cuba es un Estado y tiene unos acuerdos internacionales contra el terrorismo. Lo que deben diferenciar los cubanos es que una cosa es su proceso de revolución y lo que ellos apalancan como revolución en su ideología política y otra muy diferente la actuar terrorista. Y eso lo deben tener... El Estado cubano lo debe tener muy, muy claro porque luego estaría incumpliendo contundentemente los acuerdos internacionales contra el terrorismo. Yo sí espero que haya la mejor voluntad por parte del gobierno cubano de honrar estos acuerdos. Desde luego ser solidario con esta unidad del pueblo colombiano que les está haciendo una petición demasiado respetuosa. Esos señores que están allá deben venirse a rendirle cuentas a la justicia y a todos los colombianos. Bueno, vamos ahora con nuestro tercer tema. Erika, que tiene que ver con los líderes sociales, un tema que también preocupa enormemente. Se ha conocido un informe de la Misión de Observación Electoral que señala que entre el 1 de enero del 2018 y el 9 de enero de este año del 2019 se han presentado 330 agresiones. ¿Qué quieren decir agresiones? Pues están asesinatos, amenazas, atentados... 153 asesinatos. Sí, secuestros, desapariciones, como bien lo nota Erika. 153 asesinatos, 110 amenazas, 54 atentados, 10 secuestros y tres desapariciones en el 80% de los departamentos del país. En el 80% del país se registraron estos hechos. ¿Qué hacer, senador Galán? ¿Qué está pasando con los líderes sociales? Teníamos aquí hace poco, tuvimos una entrevista con el consejero presidencial Francisco Barbosa, se están haciendo, se están tomando medidas, se está construyendo una política pública de fondo, pero el tema cada vez preocupa, preocupa y preocupa. Lamentablemente. Pues yo creo que esto tiene que ser una estrategia integral del gobierno nacional, no puede ser que en las reuniones que se sostienen a nivel local y regional cuando acuden las autoridades del gobierno nacional, la única que tiene algo para mostrar en cuanto a medidas es la unidad nacional de protección. La unidad nacional de protección... Muy cuestionada, por cierto, por Naciones Unidas, por el relator quien estuvo hace poco aquí en Colombia por invitación del gobierno colombiano. Bueno, esa unidad nacional de protección pues tiene a su cargo por supuesto proteger lo fundamental que es la vida de estos líderes, diseñar esquemas de protección adaptados a las zonas rurales donde esos líderes viven y actúan y trabajan, porque el esquema tradicional de protección urbano para proteger a los sindicalistas, a toda la población que es objeto de protección por parte de la unidad nacional de protección, no es adaptable a muchas de las condiciones que esos líderes enfrentan en las zonas rurales, necesitan, pues hay dificultades de comunicación, necesitan tener alertas tempranas, necesitan tener prevención, protección a tiempo con herramientas tecnológicas adecuadas, en fin, pero esto tiene que ser una estrategia de intervención integral donde no solamente la unidad nacional de protección haga una lista de las medidas que ha tomado de protección y las demás entidades pues prácticamente se queden pasivas como testigos de lo que la unidad nacional de protección puede hacer, aquí hay que hacer una intervención muy fuerte a todo nivel para prevenir estos crímenes y para evitar que estos crímenes continúen porque realmente es un indicador muy preocupante de lo que significa el regreso de la guerra en Colombia que no podemos permitir. Crímenes que sin lugar a dudas también nos deben convocar a todos los colombianos para que alcemos la voz como lo hicimos con el vil asesinato de estos 20 muchachos cadetes de la Escuela General de Santander porque al fin y al cabo estos también son ciudadanos colombianos y nos duelen enormemente lo que está pasando en el Cauca en Antioquia en Norte de Santander en Nariño en Putumayo representante hay un tema alarmante así lo califica la misión de observación electoral dicen que la mayoría de estos asesinatos 73% se presentaron en zonas de posconflicto precisamente en zonas de desarrollo con enfoque territorial del país donde desafortunadamente parecería que la violencia está desatada no necesariamente la violencia en esa zona se ha controlado y además hay algunas también investigaciones que han arrojado que hay unos temas también muy particulares y es ahí donde también hay que hacerle un llamado muy respetuoso a todos nuestros líderes sociales primero para que establezcamos un marco de la confianza recíproca también con la institucionalidad ellos dentro de todas sus actividades de trabajo también tienen que confiar en las instituciones para que llegue a la información adecuada de sus movilizaciones el gobierno nacional a través de sus organismos de seguridad de la unidad nacional de protección que todos sabemos lo que era anteriormente la unidad nacional de protección y que está el gobierno haciendo todo el esfuerzo para tratar de darle el enfoque y el cumplimiento de la misión institucional que tiene que cumplir que haya una confianza verdadera por parte de todas esas personas que se dedican a esas actividades de liderazgo social para que se le pueda por parte del Estado garantizar de una forma integral estoy totalmente de acuerdo su seguridad y desde luego también la de todas sus familias pero todo basado dentro del marco de la confianza recíproca principalmente por lo que decías porque son zonas de posconflicto y desde luego todas esas actividades que ellos desarrollan todos esos esquemas con las disidencias de las FARC de todas esas bandas criminales de todos esos esquemas de daño pero por qué cree que no hay confianza porque usted habla de ese llamado para que puedan establecer canales de comunicación será que los mismos líderes sociales los mismos líderes comunales no creen en las autoridades que están ahí porque quizá han ido muchas veces y no han encontrado mayor respuesta frente a la situación de vulnerabilidad que afrontan no lo que pasa es que acá la confianza no puede ser parcial ni para unas cosas la información la confianza dónde voy a estar qué estoy haciendo dónde está mi familia tiene que ser completa integral para que podamos funcionar desde luego acá se trata de defenderlos de protegerlos de garantizarle que puedan cumplir toda esa función tan importante que desarrollan por nuestras comunidades pero de verdad dentro de un esquema de confianza recíproca pero sincera bueno aprovechando Erika que hoy tenemos a un representante de la cámara del centro democrático y también a alguien que durante muchos años fue congresista del ex senador Juan Manuel Galán hablemos del arranque de este año del gobierno del presidente Iván Duque se habla de una cumbre que va a haber con los partidos también decía Erika esta semana en su última edición la revista semana que el discurso del presidente Iván Duque va a centrarse posiblemente en esta lucha contra el terrorismo a raíz del brutal ataque del ELN Senador Galán ¿cómo ve usted? ¿cómo pinta el año para el presidente Duque luego de un año 2018 que cerró bastante difícil en medio de una agenda legislativa bastante compleja de tramitar en el Congreso? De acuerdo yo creo que lo que está esperando el país es un rumbo claro un norte del gobierno y de sus funcionarios que actúen en sintonía en armonía con un director de orquesta que sin lugar a dudas es el presidente de la república sin directores de orquesta por detrás en la sombra que les dicen la partitura o para dónde tienen que coger porque eso pues sería nefasto para el rumbo que el país espera y necesita en materia de reformas hay unas reformas impostergables en Colombia la reforma pensional es una reforma que no da espera millones de colombianos de colombianas de pensionados están esperando qué va a pasar con el sistema pensional si va a ser sostenible o no el estatuto laboral que es un complemento también de la reforma pensional la reforma a la justicia para que tengamos una justicia profesionalizada unos funcionarios cabalmente capacitados y formados éticamente para emitir juicios emitir fallos actuar en derecho en justicia oportunamente para impartir justicia en el país ante estas cifras de impunidad muy grandes que hemos mantenido durante hace muchos años el sistema de salud también tiene una quiebra impresionante donde los usuarios de la salud no saben qué va a pasar con su EPS no saben si van a tener la prestación de un servicio adecuado si le van a negar la prestación de los servicios en fin hay una cantidad de reformas muy urgentes que no se pueden quedar en la nada porque ahora nos vamos a dedicar al discurso del terrorismo y hablar solamente del terrorismo claro que hay que enfrentar a los violentos y rechazarlos y llevarlos a someterlos ante la justicia pero estas reformas no se pueden posponer el catastro multipropósito por ejemplo que es una reforma para trazar el mapa de la propiedad rural en Colombia para mirar qué pasa con los impuestos prediales y se puedan generar recursos a nivel local para que los entes territoriales tengan con qué proveer servicios a su población bienes públicos alcantarillados acueductos carreteras red terciaria vías y puedan ser viables en su desarrollo en su crecimiento todos estos son temas que no se pueden olvidar el plan de desarrollo el plan nacional de desarrollo que todavía no ha sido aprobado por el Congreso de la República al de tal para ver cada congresista que quiere y que quiere obtener como favor eso está muy bien pero hacer antipolítica tampoco está bien y no puede aislar a los partidos me parece que es bueno que convoque a los partidos que represente políticamente a los partidos como partidos y como instituciones para abrirle el camino a la gobernabilidad que es lo que necesitamos para que estas reformas avancen en el Congreso en un año que va a ser muy difícil representante Ballesteros porque es un año electoral y empezó muy difícil pero fíjese usted yo sí que incluso hasta sectores que han sido extremadamente críticos con el presidente Iván Duque han destacado su liderazgo en medio de esta adversidad tan grande que está afrontando el país con el accionar terrorista del ELN pero reitero va a ser un año muy duro y muchos sectores van a estar pidiéndole al gobierno nacional respaldo y apoyo para lo que es la búsqueda de esos liderazgos regionales aquí hay que decir a los colombianos que son 203 propuestas de la bitácora la ruta de este gobierno cada acción de gobierno está encaminada a cumplir esas 203 propuestas que fueron por las que votaron los colombianos y si hay una ruta clara y si han pasado cosas muy importantes en estos escasos meses de gobierno Iván Duque retiro de UNASUR una política migratoria clara pero sobre todo recibir un país en el déficit y la situación tan difícil como se recibió un problema presupuestal y financiero con unos huecos que los colombianos ya se han ido enterando de la realidad financiera y fiscal que tenía este país unos esfuerzos para cambiar la forma de hacer política para que las instituciones de forma independiente respeten y actúen con coherencia de acuerdo a las funciones que tiene cada una son 203 propuestas hay un plan nacional de desarrollo que está por radicarse tiene unos pactos que van a representar el desarrollo y la oportunidad esa segunda oportunidad que va a tener este país de avanzar hacia la equidad la legalidad y el emprendimiento con responsabilidad desde luego pero sobre todo con la sinceridad para todos los colombianos pero la lucha contra el terrorismo va a ser lo que va a mandar la parada durante los próximos años es que hay muchos sectores que están preocupados no, son 203 propuestas que de luego la lucha porque es la legalidad y la lucha contra el terrorismo vamos a hablar sin cuartel porque no quieren negociar no quieren sentarse una mesa con transparencia y con voluntad de paz pues desde luego que el Estado tiene que respetar y cuidar a sus colombianos representante Edwin Ballesteros del Centro Democrático gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Cana Capital y así muchas gracias Ericka senador un gusto todavía le dicen senador es que duró 12 años 12 años sí tres periodos imagínese todavía le dicen senador pero si efectivamente el nuevo liberalismo tiene la personería jurídica usted no se va a presentar como candidato usted va a ser como el director de orquesta yo lo veo como director del partido yo voy a ser un soldado allá organizando el nuevo liberalismo pues vamos a ver qué determina los órganos del partido estatutario o sea lanzaría algo no, no me voy a lanzar de candidato por lo menos va a seguir siendo un guerrero un guerrero que fue su padre tratando de buscar como la canción de Yuri Buenaventura efectivamente buscando el escenario político para el nuevo liberalismo hay que darle paso a nuevas opciones políticas en el país el pluralismo que tanto reclaman los colombianos doctor Galán gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá gracias Yesid gracias Erika representante Ballesteros un gusto haber estado con usted y a los televidentes un gran saludo y un feliz 2019 bueno Erika muchas gracias por estar de nuevo aquí de regreso en su programa pero por supuesto todos los días fin de semana si quiere también todos ustedes gracias por estar con nosotros en Opina Bogotá de Canal Capital los esperamos mañana 8 y 30 pm para conversar debatir los temas que le interesan a la ciudad y al país muy buenas noches muchas gracias y a la ciudad y a la ciudad